A ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Respuesta Deportiva, hoy vamos a hacer un cuarteto interesante, viene Norberto Mantignan, bueno, así como lo ves de humilde y todo, también le ganó a Chani Abulvera, nada más, el que sí me ganó un par de veces fue aquí, ¿el beber a tu coco? Pues dos veces me ganó. ¿Y cuál te ganó? Una vez me ganó. ¿Y le ganaste? Ah, no, también dos, ¿no? ¿No le ganaste? Nobles, muchas. Nobles a mí. ¿Y con la valla cómo te daba? No, nunca nos tocó. Bueno, a ver, hoy como es Navidad, vamos a hacer paz. A ver, yo al bebé. Paz y habla de las que me ganó y quién va. A ver, yo, a ver, a ver, porque aquí está público y aquí vamos a sacar lo que es. Yo del bebé, desde que tengo uso de razón, he hablado 500 mil veces bien, desde el ovación, el financiero, espérame, espérame. Y un día se me ocurre decirle al bebé, oye, si el, 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 ¿qué? Era serio, trae ocho juveniles, ¿por qué no traemos a Lía Fernández? Reconozco que has sido el mejor capitán de Copa Federación que viste en mi vida. Eso sí. ¿Por qué? Porque de repente te deja la 1 de México y ganan, o sea, o cambian y todo el rollo, y has tenido la suerte de manejar eso. Ahora dime tú, ¿cuál es la bronca que tenemos? ¿La bronca del tenis? Sí. ¿Con la bronca del tenis? Yo no le veo bronca, yo creo que hemos estado mejorando. No, la tuya y mía, estamos hablando de fin de año, tú estás enojado contigo. Habla fuerte. No, bueno, que muchas veces. No, ¿cuál es muchas? Nada más lo dice una vez. Bueno, ya ves. No, bueno. Con eso tú. No, dale, dale. De repente, digo, yo respeto mucho tu trayectoria como periodista y como periodista del tenis, pero de ahí a que te digan qué tienes que hacer. No, yo no dije qué tenías que hacer, yo sugerí. Bueno, no sugeriste. No te vas a ganar, bebé. Lo ubicaste. Y bueno, y este... Y después no pasa nada, no pasa nada. Lo único es que el capitán debe ser libre para tomar su propia decisión. No, y lo has hecho. Y este... y bueno, pues es... Amor y paz. Tienes que llamar a las jugadoras que tú creas que sean invitados para ganar series tan importantes como... Y tan difíciles que son, pues... Y el colmo es que sí, no le puedo decir nada. Le gana Náutra en Austria. Sí. El lugar es como bueno. Digo, esa... Esa... No fue Renata. No fue Renata. Bueno, no lo dije yo. Marcela. Marcela, porque... Bueno, pero está bien. Y ganar. Entonces, eso... A ver, ¿cómo opinas tú de Moreno como capitán? No, lo acabas de decir muy claro. Creo que el capitán tiene que tener la libertad de escoger a los mejores jugadores que considera el capitán. Y en este caso, no hay la menor duda que ha hecho un excelente labor Agustín con las mujeres. Así de sencillo. Nadie lo niega. Oye, pero... Perdón por haber estado en contra tuya. No pasa nada. Una vez de 50 mil y todo. O sea, digo, perdóname. Sí. O sea... Yo también tengo que decir que eres el mismo periodista que sabe mucho de tenis. Gracias. O sea, no es este... No es una... Yo los vi niños a todos. ¿Te acuerdas cuando te despoltearon en el Berimbá? En un nacional. Yo estaba ahí porque eran niños. ¿Por qué la mano? Entonces, ¿fue en 82? Eso. Me voy a comprar unos dólares. A Lavalle también recuperé fotos de niños. ¿Te acuerdas cuando eras junior? Que estábamos en la cáncer. A mí me tocaba cubrir a todo. Y me vas a compartir unas, ¿no? Que tienes por ahí. Sí, te voy a compartir unas. Para mi libro. Bueno, ¿y ahora qué dices tú de Lavalle? ¿Cómo? Porque ustedes fueron semifinalistas de Roland Garros en 1988. Entonces, había dos. Una pareja antes que lo había hecho, que fue en 1961, que había sido Poncho Ochoa y Antonio Palafró. Fue la primera pareja mexicana que había llegado. Entonces, ustedes llegan como pareja mexicana ese año. ¿Qué puedes decir a él de Lavalle a la opinión pública? Porque hoy hicimos confesar acá a Juan Hernández que el responsable de que fuera Leonardo, capitán, fue él. Yo creo que muy afinado, pues, el nombramiento de Leo. No solamente esta vez, en las otras contemporáneas. Yo creo que Leo fue, sin lugar a dudas, después de Raúl Ramírez y quizás Ozuna. Porque él nunca, en otras veces, no fuera Ozuna. Y yo creo que, bueno, él murió antes de que yo naciera. Pero, bueno, yo creo que Leo ha sido el mejor jugador de Pupa Davis, desde Raúl Ramírez. Es el que ha tenido mejores triunfos, es el que ha jugado, a lo mejor el que ha ganado más series en cindes y también en dobles. Con jugadores buenos. O sea, yo lo vi jugar, yo lo vi, o sea, y teníamos mucha competencia porque nos queríamos ganar jugadores en Pupa Davis y eso, pero, pues, o sea, cuando me sentaban, pues, luego le ganaba a Emilio Sánchez. De rápido, eh, estoy hablando de Emilio Sánchez, a Rece. Estoy hablando de solamente... Ah, sí, eso fue en Marbella. Este, me he ganado en dobles también a Emilio y a Sánchez aquí, a Alcazal, el, bueno, digo, estoy rápido. Tengo otras clases, hay que irnos a clases acá, a Mesadri. 88, el mes 3-2 de México. Y, este, muchas, muchas, este, le ganó a Isaac. Le ganó a Isaac, a ti, a todos rápidos que el mismo de Isaac fue aquí en el mundo, le ganó a... Entonces, hablando de Copa Davis, ¿no? Entonces, pues, imagínate lo que, bueno, ya... Y de Sánchez, a Rece, a Rece, a Australia. ¿Qué le puede enseñar a él? A ver, habla a la cámara, porque... A ver, yo no estaba en buenos términos con ellos dos antes de esta entrevista. No, fíjame, ahorita la estamos chocando. Pero, la verdad es que es, no, a ver, el mejor, el mejor de mujer es él, y el que le puede enseñar más a cualquier joven y a todo, a toda una... Es muy importante... Pero habla tú de eso, habla fuerte y dile a él. Es muy importante saber transmitir la tranquilidad o el entusiasmo en momentos críticos, este, de un partido. Yo creo que Leo es el que... El que... El que... Lo sabe transmitir bastante bien, no solamente como jugador, sino también ahora que... Que bueno, que ya tiene... Que ya... Trabaja... En ESPN, yo creo que eso también le ha ayudado a saber... Mejor la comunicación que puede tener. No, o... O estás insinuando que apenas está aprendiendo a... No, 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 no. Ah, no, no, no. Porque eso... Y es una educación... Que está también teniendo con... Que te complementa. Como ahora con los medios de comunicación, el saber transmitirle también a... O usar las palabras indicadas o los momentos correctos, ¿no? Los momentos correctos yo creo que lo tiene como... Como... Valor. Y ahora con... Con su trabajo en días fieles, sabe transmitirle y sabe usar las palabras correctas, ¿no? Bueno, a ver, aquí tres tenistas no son directivos, son tenistas. Porque son más tenistas que directivos. Son gente que lo puede avalar. Yo, yo no gané el torneo del pavo y a mi pobre tío, el presidente de la federación, lo sacó de la cancha cuando le iba ganando, le cambiaron el escorpio cuando le iba ganando al campeón de Roland Garros. Alista. Entonces, yo no... Pero yo no gané el torneo del pavo, pero los que sí ganaron el torneo del pavo, este... Te voy a preguntar... Duro... ¿Quieres que sea el torneo del pavo? No, pero es un bicho. O sea, hay tantos fantasmas. Hay tantos fantasmas que no ganaron nada y se sienten así. Que... La pregunta es... Ellos yo, para que no, no haya que... ¿Eres la mejor opción como capitán de México en Copa Davis? Pues yo creo que sí, Alex. Mira, es un emblema en Copa Davis, es uno de los tres, cuatro, cinco tenistas mejores que ha tenido México. Pues quién tiene más experiencia que Leo, tanto como jugador, como entrenador, como capitán. Yo creo que no tenemos muchas opciones y pues nosotros sí lo hablamos plenamente. Los tenistas del consejo directivo. Ah, pues sí, entonces ya no queda duda, tú lo avalas. Sí, lo avalo y... Pero allá, y diles allá. Lo avalo y yo creo que es la razón indicada. En un momento indicado, porque de aquí yo creo que sea el pasado de aquí en adelante, yo estoy seguro que el equipo va a subir el resultado si no hay un equipo con Leo. Fíjate algo muy importante que acabas de decir. Yo le pregunté algo a Ramírez. ¿Cómo se mejora el ranking? Digo, ¿cómo se mejora el nivel de los jugadores? Y Raúl me dijo algo que está diciendo. Que mejoren el ranking. Sí. Y eso ya es el jugador. Eso se lo decía. A ver, Juan, tú ratificas como el mejor directivo, a ver, como el mejor directivo avalado por el salón de la fama. Dicen que me nombraron el salón de la fama. Sí. No solamente como jugador, como directivo. A ver, tú lo avalas ahí en práctica de tenistas, no soy yo. ¿Quién es quien? No, pues a Leo. Claro. Y le dije, lo avalo, mira. Lo avalo. Bueno, que conste, y no me dejarán mentir que yo no llegué en buenos términos con ellos a esta entrevista. Que conste. Para que no digan que soy palero y todo. Los que eligen son los tenistas. Entonces, ya queda dicho que para el bien del tenista... Bueno, somos los tenistas que estar apoyados por todos los directivos. Creo que Carlos González hizo una fecha importante también. Para... Aquilatar con el tiempo, la experiencia de los tenistas. Y creo que en un futuro se debe de tomar más a fondo de todos los tenistas. Esa es la intención de todos nosotros. Generar algo más en donde los tenistas puedan verdaderamente tener un voto del Consejo de la Federación. Y que puedan opinar y se les tomen más en cuenta, ¿no? Que haya más equilibrio, ¿no? Que Carlos, si ya está empezando, ya estamos tratando de querer hacer eso. Es lo que pretendemos los tenistas. Estar más, este... Enfocados en planes de desarrollo. En copiarle a los argentinos cómo viajan cinco por todo el mundo. En ver cómo mandamos a las giras a los niños. En ver cómo los mandas a hacer todo el torcimiento. En ver cómo a los que no están tan arriba, pero que tienen un juego de tenis... Subirlos. ¡Ay, es una plática de tenis! Por eso me quedo callado. Bueno, y yo creo que... O sea, y aquí, el Alberto y Juan, como asociación de tenis de Jalisco, han logrado hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Eventos internacionales. Este... Clínicas. Vienen, este... Eventos de... Para... Para ayudar a los profesores de tenis. O sea... En todos los aspectos que han estado promoviendo, ¿no? Y eso creo que... Pues nadie lo hace, ¿no? Nadie lo hace. Un poquito, un poquito, pero pues es un inicio de algo bueno. Un poquito. Porque han hecho bastante. Y yo creo que es una buena... Se debe seguir eso. Exactamente. En el Nacional replicar. Educan, este... Promueven, este... Pues hace todo lo que tiene que hacer una... Una asociación de tenis. Pues eso lo dicen tenistas. No los que no ganamos el pavo. Eso lo están diciendo tenistas. La Valle. Amor y paz este año. Bebé. Escribí bien. Cinco mil veces bien de ti. En una... Hubo rispides, pero cinco mil fueron buenas. Pero ya quedó todo. Ya quedó. Norberto. Todo mi respeto. Norberto... Es... Y Juan, pues este... Ya me reclaman ahí porque me dicen que ya... Ya todo. Es que aquí hay tenis. Entonces, ahorita vas al estado de IMF y están... Yo la verdad, estaría encantadísimo con cada estado. Y serán sus doce torneos G, que nos corresponde a cada quien. Porque, como le dije a Carlos, se venderán más raquetas, más tenis, economía tenística. Por la vida es de lo que se trata también. De que los pros tengan más actividad, dominos, más encordados, más de todo, ¿no? Bueno. Es que nos va a dar mucho un mensaje navideño de cada uno. A todos, miren, los que odian, sufren hacia adentro. O sea, hay que sacar los odios, hay que trascender. Yo no llamo nada. Porque el que odia es el que se enferma. Así es. El que siente resentimientos y todo, es el que se enferma hacia adentro. Entonces, dejan un mensaje navideño. Yo creo que es la plática más importante que he tenido en años de tenistas. Digo, no, no es tan fácil reunirlos y platicar en frente de un club, que va a ser Copa Davis. Cuatro, tres, dos, una generación diferentes. Y bueno, pues un mensaje de navidad y adiós. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Y deseando un 2020-24. Y que se cumplan todas las aspiraciones a todos los colpistas y a todos los tenistas. Y a todas las personas. Que les caigan muy buenas cosas. Y una muy feliz Navidad a toda la familia tenista de México.